La seguridad es una prioridad para las autoridades electas municipales y estatales, quienes han elegido implementar el mando único coordinado, esto como una estrategia de seguridad que deberá ser validada por el gobierno federal. El tema de seguridad, para no especular, para mí es muy importante coordinarme con nuestra presidenta. Queremos una coordinación muy estrecha, muy estratégica en materia de seguridad con la doctora Claudia Shebao para poder dar resultados con mayor profundidad y en función de eso lo vamos a trabajar. Se trata de unificar estrategias de seguridad entre la policía estatal y municipal en la que una sola persona coordine las acciones de vigilancia para que no haya estrategias dispersas, esta persona tendrá el mando de las dos policías. Aseguran que esto ayudará a evitar la colusión de los comandantes o directores de las policías municipales o estatales con grupos delincuenciales de la región. Todo cambio es bueno y sí mencionarlo, claro que sí es una buena opción también. Tehuacán no es un centro para, en este caso, experimentar en temas de seguridad. Para quienes han solicitado al Estado mayor atención en el tema de seguridad, en estos momentos la única preocupación es que cumplan con lo que han prometido, que sus estrategias por el momento que se tendrán con la Secretaría de la Marina o con la Guardia Nacional realmente funcione. Dentro de alto impacto generan una cierta situación de psicosis, de inseguridad, de zozobra en la población y que la presencia de la autoridad policial podría ayudar a bajar un poco esa percepción y a generar un clima de mayor seguridad. Aunque la intención es que esta estrategia unifique a las policías de los municipios del Estado, cabe mencionar que el 60% de los municipios en Puebla tendrán como alcalde o alcaldesa a un perfil simpatizante a los principios de la Cuarta Transformación. Lo importante es que haya acción visible, haya operativos que se sientan y que la gente sienta esa presencia de la autoridad y efectivamente haya una reducción efectiva de la delincuencia. Yo creo que busco eso con ayuda, venga de quien venga. El mando único ya había sido implementado en el 2018 en Tehuacán, solo que al ser rechazado por la administración electa de Felipe Pajane, nunca se vieron alcances. Para Meganoticias, Iván Fierro.